Villanos ha llegado a Poppy Playtime y diréis ¿qué cojón es esto? Pues primero que nada, muy buenas manada y bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a contar la historia de Poppy Playtime a través de villanos. Tanto las imágenes como el texto no son mías. Esto no sería posible sin Black Hat. Os dejo las redes sociales de este miembro de la manada ya que como digo yo solo le he puesto sonido y lo he editado. Las imágenes y el texto es de ella. ¡Gracias! Inserté el primer audio de Cinta Verde y escuché al creador de la fábrica. Vi a este simpático dinosaurio en el póster. Su nombre es Bron. Me pregunto si sería mi lindo amiguito. Vi este hermoso trem pero al darme cuenta de los colores analicé los colores y parecía una especie de cótico. ¡Y lo es! He descifrado el código gracias a ese lindo trem. Ahora inserté la cinta azul en cual se mostraba. Un invento y muy interesante. He titulado el graph pack y me gustó mucho. He usado el graph pack para abrir la puerta de este invento. Es muy impresionante. ¡Qué buen servicio! Al abrir la puerta me reencuentro con este peluche gigante azul que parece no tener nada de lindura. Al entrar a la zona power que en una llave amarilla me encuentro con el póster de un peluche rosa. ¡Oh, qué hermosa su nombre es Kissy Bissi! Pero cuando usé el graph pack para encender la fábrica, salgo y me doy cuenta que aquel peluche de aspecto aterrador ya no está. Cuando ese peluche desapareció, fui por este pasillo y me entero de un brazo azul entrando por una puerta. Esta fue la parte más graciosa del juego. Me asusté con el vapor. Me reencontré con este otro póster del siniestro peluche gigante azul. Su nombre es Hagi Pagi. Pero en el póster no parecía aterrador. Es adorable. Inserté otra cinta que es la amarilla y escuché una discusión entre un tal Rich y averigué un tengo un mal presentimiento quizás. ¿Hagi es Rich? La siguiente zona era el lugar donde había que crear a un amiguito muy adorable y es la patita abeja Cat. Luego he insertado una cinta rosa y he escuchado una entrevista del creador con Estela. A Estela le encantan los juguetes, cosa que es muy linda. Después de encender otra parte de la fábrica, enciendo las máquinas y parece algo mágico. Ahí se crea mi primer amiguito. Cuando se creó la linda gatita abeja, he enterado de su carita triste. Es como si predice una escalofriante experiencia. La carita triste de esa gatita abeja efectivamente tenía razón. Aquella oscuridad me pareció muy sospechosa. Y en esto, Hagi apareció con una sonrisa mostrando unos colmillos que parecía querer comerme. Corría y corría por los conductos de la fábrica, pero de pronto, una puerta me cerró delante de mi sacara, sabiendo que Hagi está muy cerca. ¡Ah! Hagi se acercaba más y la maldita puerta no se abría. ¡Uf! De milagro he salido vivo, pero Hagi sigue persiguiéndome. Lo bueno es que por fin me vengué de él. Matándolo. Hues de vengarme, Hagi seguí mi camino. Inserté la última cinta negra. Ahí se escucha el origen del experimento 1006, que se supone que es Hagi. Entré por una puerta que estaba decorada con una flor. Al entrar encuentro un cuarto de una casita. Y al final de todo el recorrido veo una puerta roja y entro. Al entrar me reencuentro con la linda Poppy en la caja. Abro la caja y la muñeca hermosa abre sus ojos, dejando un mensaje al final del juego. ¿Tú abriste mi? ¿Hagi quiere comer? ¡Corran! Creíamos que estaba muerto. ¡Yo no voy a correr! ¡Exacto! Nadie puede derrotar. ¡Hasta luego, Hagi! Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un gran día. Solo me queda decir, ánimo, fuerza y éxitos.